¿Ya? Por eso, nosotros recogemos de leche más preciosa de nuestras ganaderías locales y es que cuando le puedes cariño lo que haces, sale mejor. Y ahora disfruta de un poco de la gente que es de cabra. ¿Cómo llegarías cabra? ¿Descubre su sabor único? Hay gente que también se sienta, lo vas a traer. ¿Alguna? ¿Quieres? Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.